Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último del próximo Barça Atlético de Liga, de la que se ha liado en Madrid tras la eliminación de los blancos en Champions, del sustituto que están buscando en Can Barça a un peso pesado y lo último de Messi y el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y de la eliminación del Real Madrid en Champions. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y antes de entrar en la que se ha liado en Madrid tras la eliminación de los merengues en Champions, vamos a ver cómo en el Barça ya le están buscando sustituto a Sergio Busquets de cara a la próxima temporada. Y es que el canterano está viviendo una segunda juventud en el Barcelona esta temporada a las órdenes de Rona Koeman. El medio que llevaba varias temporadas jugando muy por debajo de su nivel, sobre todo en partidos grandes, ha recuperado su mejor versión y está siendo de los mejores del Barça. El de Badía está jugando muy bien al fútbol y está siendo una pieza indispensable para su equipo. Físicamente se le ve mejor que la campaña pasada o la anterior, a pesar de ser más mayor. Aunque es el nuevo sistema del conjunto barcelonista lo que le ha cambiado la vida. Con tres centrales que le guarden las espaldas y con Frenkie de Jong y Pedri escoltándole a sus costados, el catalán ha dejado de sufrir en defensa tanto como lo hacía jugando como único medio centro. Pero a pesar de su mejora y de estar brillando noche tras noche, la realidad es que tiene 32 años y que cumplirá 33 en julio. El internacional español no puede seguir jugándolo todo como ha ocurrido este curso, en el que ya acumula más de 3.000 minutos y 39 titularidades entre todas las competiciones. Eso es insostenible de cara al año que viene. Y es por ello por lo que en el club pretenden fichar un sustituto de nivel que pueda darle descanso. Según Mundo Deportivo, el Barça está rastreando el mercado en busca de un medio centro con cualidades similares en lo técnico a Busquets, pero que además tenga músculo y dinamismo. No será sencillo encontrar a alguien con calidad, capacidad para jugar la pelota y que además sea físico, aunque ese sería el objetivo de los Azulgrana. La idea es que sea el suplente de Sergio, pero que pueda jugar por él sin que se note demasiado el cambio. Miralem Pjanic debería haber sido este futbolista esta campaña, pero el Bosnio no se ha ganado la confianza de Koeman, que apenas ha contado con él. Precisamente de su salida y de la de otros futbolistas, dependerá que el Barça pueda acometer el fichaje de este nuevo centrocampista. Los culés necesitan ingresos para poder hacer traspasos y solo en caso de hacer caja podrán hacer una incorporación de este estilo. El objetivo de cara a la planificación de este verano sería fichar un central, Eric García, un delantero, Memphis Depay o el Kun Agüero y el mediocentro mencionado. Además está el tema de Neymar, que es el crack que desea Laporta para su proyecto. No obstante, el brasileño saldrá caro y está por ver que sea una operación viable, sea como sea. Esta es la idea y desde hace tiempo se estudian diversas opciones para el mediocampo. Por tanto, chicos, así está la situación. El Barça quiere fichar un sustituto de nivel. Se había hablado también de tirar de la cantera en este sentido, pero lo busca en el mercado del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, antes de entrar en el tema Messi con el PSG. Hablar de las risas de Hazard tras la eliminación del Real Madrid. Y es que los blancos estuvieron muy por debajo del Chelsea este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Champions y acabó fuera de la máxima competición europea. Los blancos apenas generaron peligro y en defensa sufrieron muchísimo las contras de los Blues, que pudieron golear con facilidad. Finalmente, gracias a Courtois y a la falta de puntería de los ingleses, los merengues solo perdieron por 2-0. Este resultado deja a Zinedine Zidane señalado por su planteamiento y decisiones, aunque hay un futbolista que quizás quede aún más tocado que él, sobre todo a nivel de imagen. Se trata de Eden Hazard, que fue titular y prácticamente jugó todo el encuentro. Su entrenador no le sustituyó hasta el minuto 89, cuando su equipo ya perdía 2-0 y no había nada que hacer. Nadie entendió que el belga no fuese cambiado antes, ya que estuvo desaparecido en combate. La actuación del ex del Chelsea fue decepcionante en todos los sentidos y apenas generó peligro a la meta rival. En la primera parte dejó algún control orientado de mérito, pero no hizo gran cosa y en la segunda parte desapareció por completo. Tras el descanso, los madridistas empeoraron todavía más y el extremo fue a menos. Si es que eso era posible, tuvo que haberse ido al banquillo mucho antes, pero su técnico confió en él casi hasta el final. Para sorpresa de muchos, pero lo peor de Eden no fue su nefasto encuentro. Lo peor del belga aún estaba por llegar. Tras el partido, cuando todos sus compañeros se habían metido ya por el túnel de vestuario, el atacante se quedó en el campo con dos excompañeros del Chelsea. Al 7 se le vio de risas y bromeando con ellos como si su actual equipo no hubiese quedado fuera de la Liga de Campeones en las puertas de llegar a la final. Su actitud totalmente despreocupada y la sensación de que con él no iba la cosa han dejado al madridismo indignado y muy enfadado con él. Su afición está incendiando las redes sociales acusándole de falta de compromiso y prácticamente deseando que se vaya del club de forma inmediata. Nadie le perdona que después de un KO tan doloroso pudiese estar bromeando como si nada hubiese pasado. Y esto es algo que va a traer cola. Por tanto, esta es la sensación que hay dentro del madridismo. Aquí podéis ver cómo literalmente se parte de Riza Hazard con un excompañero tras quedar eliminado de la Champions. Parece que le alegró que su exequipo se clasificara para la final de la Champions. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Leo Messi. Y es que a pesar de que las últimas informaciones apuntan a la posibilidad de que Messi renueve su contrato con el Barça lo cierto es que el PSG no renuncia a la idea de hacerse este verano a coste cero con los servicios del futbolista argentino aprovechando que finaliza la relación contractual con el conjunto azulgrana el 30 de junio y por el momento no ha alcanzado un acuerdo para seguir jugando en el Camp Nou más allá de dicha fecha, siendo este uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes. Según desvela, en el día de hoy el diario francés Le Parisien el Paris Saint-Germain no descarta la posibilidad de convencer a Messi para que este ponga rumbo al Parque de los Príncipes este mismo verano en una situación con la que el futbolista albiceleste de 34 años volvería a compartir vestuario con un Neymar que sería a su vez la pieza que estaría buscando añadir el Barcelona a su plantilla para retener al astro argentino en una lucha entre dos gigantes europeos que ya se han visto las caras en el mercado de fichajes en más de una ocasión en los últimos años por su parte el Barça mantiene confianza total en que Messi continúe jugando la próxima temporada en el Camp Nou y más teniendo en cuenta los posibles fichajes que pueden aterrizar en el conjunto azulgrana este verano tras la victoria de Laporta en las elecciones presidenciales lo que ayudaría al conjunto catalán a convencer al mejor jugador de su historia para que termine su carrera deportiva en un Barça que veremos si logra retener a Messi o si por el contrario este decide hacer saltar por los aires el mercado de fichajes con su salida rumbo a otro club por tanto la situación con Messi y Neymar es la misma no renuevan con sus respectivos equipos y hacen ilusionar al equipo contrario en este caso el PSG sigue en busca de prácticamente un imposible para fichar a Leo Messi vamos ahora a hablar chicos para acabar de lo último del próximo Barça Atlético de Madrid será este sábado cuando se encuentren todos los focos sobre el Camp Nou hay mucho morbo en un partido en el que media liga se pondrá en juego y el árbitro ya se conoce la Real Federación Española de Fútbol ha sacado a la luz la relación del Trencillas para todos los choques de esta jornada 35 y Mateo Laoz será el encargado de dirigir la cita en el Camp Nou en el Bar estará Iglesias Villanueva para detectar cualquier injusticia en un choque en el que se medirá todo al milímetro porque una decisión o un detalle puede decantar el título a falta de solo 4 jornadas para el final en el Real Madrid Sevilla estará Martínez Munuera mientras que en el Bar permanecerá José Luis González González por tanto chicos Mateo Laoz árbitro del Barça Atlético nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!